No, la verdad es que yo no creo que seamos favoritos Necaxa la verdad es que cerró muy bien el torneo Nosotros no lo cerramos tan bien Entonces va a ser un partido muy parejo Que tenemos que sí o sí salir a proponer Y sí o sí salir a ganar porque estamos en casa Sí, claro, obviamente Como tú decías que yo levanté la mano Y yo creo que Dios fue el que me la levantó La verdad es que le doy toda la gloria a Dios Porque venía en ese torneo pasando una mala racha Y Dios me dio la gloria Bueno, yo lo glorifico a él Pero me dio la gloria, me levantó la mano Y esperemos que esta liguilla sea similar Que pueda contribuir con el equipo También que sepa el grupo que estoy a muerte con ellos Y que voy a luchar cada pelota como si fuera la última Porque esta instancia ya es definitiva Entonces hay que salir a proponer Como había dicho, hay que salir a ganar Y pelear la pelota como si fuera la última Adelante, Fernando Guevara, por favor Hola, buenas tardes, Santi Yo creo que la verdad es que yo siempre he dicho que todo el equipo ataca Y todo el equipo defiende No hay que echarle la culpa si nos hacen gol en contra a los defensas Y no hay que echarle la culpa si no hacemos gol a los delanteros Yo creo que somos un equipo Y lo primero que tenemos que hacer es regresar a las bases de lo que fue la novena Fuimos un equipo muy sólido Donde los equipos por ahí les costaba mucho encontrar espacios Y queremos regresar a esa base Queremos a partir del orden Y por ahí buscar un contragolpe Una jugada que nos quede para hacer el gol Y poder representar lo que fue ese cruz azul de la novena No sé si se acuerden Nosotros éramos un equipo muy ordenado Y la que teníamos por ahí la metíamos Queríamos llegar a eso Y eso se llega a base de trabajo Gracias por ver el video